Estimados estudiantes, bienvenidos a revisar el capítulo 5 en su parte 2 del tema ¿Cómo elaborar un anteproyecto de investigación científica? Continuando con la temática y una vez que ya hemos revisado cómo redactar el tema, el problema de investigación, los objetivos, la justificación y la delimitación de la misma, corresponde ahora determinar el tipo de investigación que se va a realizar, para lo cual se debe considerar las características y decidir la que mejor conviene a la investigación a realizar. Existen diferentes tipos de acuerdo a cada autor. En este caso abordaremos la investigación descriptiva, documental, correlacional, explicativa, estudio de caso, experimental, histórica, entre otras. Pero lo fundamental es saber el por qué se selecciona y esto dependerá del objetivo de estudio, del problema de investigación, así como de la hipótesis que se formule, como la concepción epistemológica y filosófica de la persona o equipo investigador. Hablando de la investigación descriptiva, diremos que es aquella que tiene la capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y la descripción detallada de las partes, categorías o clases de ese objeto. Es la más utilizada por los principiantes en la actividad investigativa, porque en este tipo de estudio se muestran, narran, reseñan o identifican características, pero no se dan explicaciones o razones a situaciones de hechos o fenómenos. Se guían por preguntas de investigación y las principales técnicas en las que se apoya es la encuesta, la entrevista, revisión documental y la observación. Al hablar de la investigación documental, diremos que es aquella que se basa en el análisis de la información escrita, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas respecto al tema de estudio. Estas fuentes documentales son considerados los documentos escritos, como los libros, periódicos, revistas, actas, archivos, tratados, conferencias escritas, documentos fílmicos, sean estos diapositivas y películas, y los documentos grabados como discos, cintas, disquets, entre otros. Asimismo, la investigación correlacional es aquella donde existen variables y se busca conocer la relación entre ellas, es decir, se busca examinar asociaciones, pero no relaciones causales, donde el cambio de un factor influye directamente en un cambio del otro, donde la principal fuente de información es la base de datos. La investigación explicativa o causal es aquella que analiza causas y efectos de la relación entre variables, donde el fundamento está en la comprobación de hipótesis, donde las conclusiones deben llevar a la formulación o al contraste de las leyes o principios científicos. Es un tipo de investigación que tiene como fuente la evidencia empírica y realiza este tipo de investigación que es para el investigador lo más alto y deseable, porque se considera el nivel culmen de la investigación no experimental. Además está el tipo de investigación de estudio de caso, que comprende un sistema integrado que interactúa en un contexto específico. Se desarrolla mediante un proceso cíclico y progresivo, donde se recolectan datos, se analizan, interpretan, validan y redactan el caso. Aquí lo fundamental es la elección del caso, por ello debe ser interesante, descriptivo, explicativo, con información cuantitativa y cualitativa. Considerando que es un procedimiento metodológico para profundizar y analizar dentro de un universo poblacional a partir de un tema de interés del investigador. Otro tipo de investigación es las experimentales, en donde el investigador actúa en forma intencional y consciente sobre el objeto de estudio. La principal intención es conocer los efectos de los actos producidos por el investigador como técnica para aprobar una hipótesis. Es considerada el tipo de investigación por excelencia y se considera el conocimiento como válido y científico. Se recomienda a quien haga este tipo de investigación considerar al ser humano como el primer beneficiario de los resultados de la ciencia y no tomarlo como el medio al servicio de la ciencia. Parte siempre de hipótesis por lo que el objetivo es probar la misma. Finalmente, la investigación histórica es aquella que se orienta a estudiar los sucesos del pasado, los contrasta con los del presente y supuestos del futuro, donde las principales fuentes y técnicas de obtención de la información son la revisión documental, los vestigios, objetos reales y personas que conocen de esos hechos y tienen información válida y confiable. Es decir, la elección del tipo de investigación va a depender del objeto de estudio a realizar, el problema de investigación, los objetivos para determinar la más adecuada. Otro aspecto fundamental es el marco de referencia de la investigación, necesario para la fundamentación y el conocimiento existente. Por ello, toda investigación debe estar dentro del marco filosófico o antropológico, el cual es opcional. El marco teórico es obligatorio y otros, como el marco legal, el histórico, van a depender del tema para que sea o no obligatorio. Generalmente se utiliza en el campo de la antropología, la filosofía, la sociología, la educación y la psicología, donde lo básico es una revisión bibliográfica sobre la concepción del ser humano en relación con la problemática de investigación. Al referirnos al marco teórico, se puede decir que es imposible concebir una investigación sin este elemento, porque es orientador y crea las bases teóricas de la investigación, es decir, es en donde se comprende el problema, las relaciones con otros fenómenos, los resultados a alcanzar, pero también la definición de nuevos conceptos, donde existe un orden de las ideas y planteamientos existentes de lo que se investigan. Es valioso porque en la investigación, es decir, es el lente por medio del cual el investigador verá y abordará el fenómeno o situación a estudiar. Así lo dice María en 1998, el marco teórico debe ser un análisis crítico de lo que va a investigar, porque en este es el que soporta la discusión de los resultados. Las funciones del marco teórico son diversas. Entre las principales está documentar la importancia de realizar el estudio, identificar los autores más importantes en ese campo del saber, si como sirve el fundamento para el análisis y la descripción del enunciado, la formulación del problema y los objetivos, el tipo de investigación y las variables que requieren ser analizadas. Además, es la guía para el diseño metodológico. Además, fundamenta la discusión de resultados y la redacción de conclusiones. Para redactar el marco teórico, es necesario revisar artículos científicos sobre el tema de preferencia, de alto impacto y de recién publicación, donde debe leerse en forma comprensiva para identificar lo más representativo, así como las conclusiones a las que llegaron en estos estudios. Luego, organice la información enfocándose en el modelo mediante el cual se desarrollará el estudio a realizar. Y, para redactarlo, se debe considerar normas y reglas que respeten y garanticen el derecho de autor. Es decir, si existe un planteamiento que no del autor del proyecto, éste debe contener la respectiva cita bibliográfica. Existen diversas formas de citar, para ello es importante considerar las normas APA y diferenciar entre una bibliografía y una cita textual. Finalmente, deben considerar las normas y reglas para citar de acuerdo a lo que solicita la institución educativa. En otros vídeos tendremos la continuación del tema con los siguientes elementos de un anteproyecto de investigación. Recuerden, un hombre con una idea es un loco hasta que triunfa, lo dijo Mark Twain. Gracias.